¿Qué es Francisco Minervino? Nuevamente Francisco Minervino es una buena noticia para el rugby y el deporte lujanense. El jugador formado en Luján Rugby Club va a sumar una nueva experiencia con Rosa Internacional defendiendo la camiseta argentina. En esta oportunidad ya se encuentra concentrado en Uruguay con el plantel de Argentina 15. El conjunto dirigido por Ignacio Fernández Lobe se encuentra en tierras orientales para lo que va a ser la primera competencia oficial, los primeros encuentros oficiales después de la pandemia para el rugby nacional. Va a ser un torneo sudamericano de cuatro naciones que se va a desarrollar en Montevideo, entre el equipo local, Argentina 15, Chile y Brasil. Serán tres partidos para el elenco dirigido por Fernández Lobe, que no tiene fixture confirmado. Lo que sí ya sabemos es que serán 17, 21 y 25 del próximo mes. Dentro del seleccionado nacional se encuentra el Tutte Minervino, sumando un nuevo pergamino para su corta carrera. El jugador formado en esta cancha, aquí en la Loma, va a seguir sumando experiencia después de lo que fuera su participación en los Pumitas. El año pasado, con aquel recordado cuarto puesto en el Mundial Sub-20 que se disputó en Rosario, y justamente donde Minervino, el oriundo de la ciudad de Luján, anotara el primer try de la competencia para los Pumitas. Luego también, cuando comenzaba este año, tuvo la posibilidad de formar parte de la franquicia argentina de los Seibos, que participó y que jugó tan solo dos fechas de lo que era la Superliga Sudamericana de Rugby. En aquel momento, cuando comenzaba la temporada, por el mes de marzo, Minervino disputó dos partidos, uno como local contra Olimpia y el otro en Santiago de Chile contra la franquicia de ese país. En aquella oportunidad, en aquel momento, no como titular, sí sumando minutos desde el segundo tiempo, como un relevo para Fernández Lobe. La noticia también, que puede ser positiva para el lujanense, es que Argentina 15 está concentrando, bajo un estricto protocolo, por supuesto, respetando distanciamiento y normas para lo que es la cuestión sanitaria, está concentrando en el mismo hotel que Los Pumas, el conjunto que dirige Mario Ledesma, que también hace un par de horas, vía buquebus, se trasladó hasta Uruguay para seguir con su preparación de cara al Rugby Championship. Por el momento, no comparten entrenamientos, no comparten cancha, pero siempre es positivo que Minervino, con quien Ledesma, tengo entendido, ha charlado hace algunas semanas para saber cómo estaba, cómo era su situación, sus objetivos, para que Tute Minervino siga teniendo roce de contacto directo, ni más ni menos que con los Pumas, obviamente, el equipo más importante del Rugby Nacional. Francisco Minervino, jugador formado en esta cancha, en Luján Rugby Club, se sigue preparando para lo que será su regreso a las canchas con Argentina 15, dentro de un par de días, y el Pumita de la ciudad sigue teniendo rodaje en el Rugby más importante del continente. Gracias por ver el video.